De repente estamos aislados aquí, baja de nieve aquí como 50 centímetros. ¿Están sin luz ahora? Sin luz, no tenemos luz hace como tres días. Los habitantes que viven más arriba de la cordillera se mantienen aislados, estamos trabajando en este momento. Fuerza Lonquimay es una de las frases que se pueden leer en el camino de ingreso a la comuna, que hace pocas horas logró ser en parte habilitado. Más de 1.600 personas se encuentran aisladas en las zonas rurales luego de que un intenso temporal dejara más de 20 centímetros de nieve caída. Estamos sin señores para comunicarnos y nada, pues de ayer que estamos sin cobertura, así que es súper mala la cobertura acá. Siempre pasa eso igual. ¿Eso les preocupa a ustedes? Sí, porque nosotros tenemos familia de trabajando. Yo aún tengo poquita leña ahora, no es que empezó el invierno temprano, en abril, y no alcancé a buscar leña arriba de un cerro. Preocupante porque las temperaturas son de hasta 14 grados bajo cero, donde además varias familias se mantienen sin energía eléctrica. Intensas nevadas que llevaron al gobierno a destinar recursos adicionales para contar con maquinarias para despejar las rutas. Estamos trabajando en este momento con maquinaria arrendada por la ONEMI. Esperamos que de aquí a tres, cuatro días podamos tener esta situación, ojalá regular. Sobre todo porque se espera que a partir del próximo martes llegue un nuevo frente, donde las nevazones serán aún más intensas en este sector de la región de la Araucanía. Espera mínimo 50 milímetros de lluvia, hasta 90 o incluso 100 milímetros en algunos sectores, solo en un lapso de pocas horas en estos dos días. Así que por eso el llamado es a la precaución allí, porque va a nevar bastante. Habrá sectores que recibirán en la cordillera andina de la Araucanía, en este caso, más de un metro de nieve. Carabineros, bomberos y personal del ejército trabajan contra el tiempo. Incluso los habitantes han prestado ayuda para que las labores sean más expeditas. Hacer lo posible para limpiarles, para que coman los animales, con palas, así. A lo menos nosotros estamos aquí cerca de la carretera, pero hay gente que está en el cerro arriba y son más complicados para ellos. ¿Para aguantar los menos 15 grados? Sí, cuando hay mucha helada no cuesta para prender la estufa igual, pues no tiene que ser leña seca, seca para que prenda el tiro. Todos estos meses han caído pura helada, nosotros dejamos preparado en el invierno, sobre todo en la harina, pero alimentos chicos, eso faltan. Y no hay trabajo tampoco aquí. Otro tema que preocupa a los habitantes es la alimentación de sus animales. Explican que cuentan con poco forraje como para hacerlo rendir y entregarles durante todo este invierno. Desde el municipio aseguran que por eso la prioridad en estos momentos es devolver la conectividad a la zona. Sin embargo, dicen que no ha sido fácil conseguir ayuda. Quisiéramos que estas decisiones se tomaran a nivel regional, pero lamentablemente no es así. Tienen que ir al Ministerio del Interior, a Santiago, para que se dé el visto bueno y la ONEMI pueda bajar los recursos, lo que hace lento a veces el proceso para poder actuar. Cuando justamente lo que se necesita es actuar rápido, sobre todo en estas zonas del país, donde las intensas nevazones se viven todos los inviernos. La diferencia es que en las partes más urbanas la nieve se considera prácticamente un panorama, mientras que en lugares como Pedregoso, esta puede llegar a ser un obstáculo para los vecinos.